Sacaría los arroyos de la economía solidaridad El grupo Los Quienes Los Quienes Y ponle sentimiento Antonio Iber, el pollito Y la organización Leyenda Latina En Brooklyn, Nueva York ¡Rico! Y sigue haciendo éxitos el único Kevin Publicidad es el meme Y la organización Leyenda Latina Desde esta noche te extraño en la habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas por ti Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti Desde esta noche muero por tenerte aquí Es lo que te pasa que no quieres amor Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti Desde esta noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti, y no de mí, uno de mí, y yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti. Y yo de ti, y yo de ti, y no de mí, uno de mí, y yo de ti, pero me da miedo enamorarme de ti. Y bailale la más bonita Beatriz La Presita y la organización Leyenda Latina Y la que representa La Albaniza, su leyenda latina Jimenita La Traviesa Desde esta noche te extraño en la habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas por ti Entiende que desde esta noche Solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí Es lo que te pasa que no quieres amor Entiende que desde esta noche Solamente pienso en ti desde esta noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y no de mí Uno de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y no de mí Uno de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Música Sacar los leyes de la cumbia de la guerra El grupo Los Quienos Los Quienos